La loca canta ahora que se presenta a la New York Fest. Cosas, estoy un poco mal de la cabeza, soy sagitario, pero grande. Pero soy muy fan de Eurovisión desde pequeñita. Y algún día, yo lo he prometido, y algún día representaría a cantaría en cualquier parte de Europa porque estoy súper segura y quiero hacerlo. Así que esta canción fue un primer día en Eurovisión, no hubo suerte. Se llama Nunca jamás y habla de esas historias que nos cuentan con los puestos pequeños en libros. ¿Y conocerás a tu príncipe azudo y se han atado? Mentira. He llorado como una cerda. Lo he pasado fatal. Mi príncipe azul y mis princesas han aparecido en mi vida. Pero hice una canción, así que espero que os guste. Si me lloramos que a ver, voy a contarte inquietante. Podría invitarte un contento, me colore. ¡Suscríbete! 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 No sé si fastidiar o invisible puede ser Si así es triste yo no me voy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!